Hola, hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Espero que se encuentren muy bien, yo extrañándolas después de casi dos semanas de no transmitirles por causas de fuerza mayor el trabajo chicas. El trabajo, ay, soy pobre. Bueno, en esta ocasión les voy a preparar un pozole verde de pollo, muy fácil, rápido, barato y sabroso, ya saben, como todo lo que hago yo. Aquí ya tengo el agua que está hirviendo, aquí tengo un poquito de pasote, acuérdense que yo no lo puedo conseguir aquí en el Paso, Texas, no lo puedo conseguir fresco, entonces lo tengo en seco. Aquí tengo comino en polvo, tengo una cabeza de ajo, sal, orégano, tengo 10 tomates, 8 chiles, media cebolla, 2 racimos de cilantro, 4 pechugas que ya trocí, miren, yo las puse así, pero si ustedes las quieren hacer, coserlas y después desmenuzarlas o hacer un pollo entero o retacito o piernas y muslos, lo que ustedes gusten. Yo lo voy a hacer en este día así. Y por supuesto aquí está el maíz, ya ha cocido este bote, muchachas. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, la cabeza así tal y cual es, la voy a poner dentro del agua, el orégano. Si ustedes quieren quitarle algo de esto, chicas, lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo así, entonces yo le pongo todo eso, ok. Y por supuesto el menudo, porque aunque ya está precocido, siempre me gusta que se cosa bien, que se abra. Y lo vamos a dejar ahí por un buen ratito, yo lo dejo como una hora, tapadito, para que se cosa, se abra bien. Mientras tanto vamos a moler la salsa. Bueno chicas y chicos, esto ya está hirviendo, miren qué rico, miren qué bonito abrió mi pozole. ¿Ven qué bonito se explota el maíz cuando lo dejan así cocer por un buen tiempo? Bueno, pues ahora ya tenemos aquí la salsita. Molida en crudo, acuérdense que a mí me gusta echársela en crudo, que se cosa ahí. Miren, qué bonito color agarró, verde que te quiero, verde. A este punto chicas y chicos, la dejaremos otra vez, que se dé su hervidita, que se cosa bien la salsita. Y después de eso le pondremos el pollito, ok, ahorita les muestro. Bueno chicas y chicos, aquí está ya el pozole, pozole, verde que te quiero, verde. Miren qué rico colorcito agarró, qué bonito. Bueno, pues entonces le vamos a poner el pollito. Que se vaya hirviendo. Que se vaya hirviendo. Lo dejamos así, que se repose, que se cosa, que agarre el saborcito que tiene que agarrar. Y ahorita les enseño cómo nos quedó. Bueno chicas y chicos, este es el resultado final, ya está el pozolito bien abierto, la salsa bien cocidita, el pollito también. Ya solo lo voy a acompañar con su cebollita bien picada, sus rabanitos, una lechuguita y limón. Espero que los haya antojado, que se atrevan y lo hagan, que esta receta la hagan suya, que me compartan. Espero que se suscriban a mi canal, que le den like a mi página y que compartan los videos. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Bye bye.